Hace unos días, Ilenia Padilla tuvo un encontronazo con Kiko Rivera por las tareas domésticas. El diálogo entre los concursantes acabó en una fuerte discusión y en un plato hecho añicos por las palabras que le dedicó la de Gandía Seura al hijo de la tonadillera. Al parecer, la confesión del DJ sobre su adicción a las drogas y su superación, según la Alicantina, era todo un guión. Pues bien, la ex participante de G.H.Rig 3 ha seguido el mismo camino que su compañero en Guadalix de la Sierra para explicar su duro pasado. Padilla apostó por la fiesta desde una tempranada edad y todo lo que ello contiera. Con 14 años llegaba a casa borracha, me peleaba con la gente por la calle. Siempre me venía a pegar la gente y luego acabé convirtiéndome en eso yo también. Pasé así de los 14 a los 18 años, relataba la gran hermana. Entonces me fui a Gandía Seura, en un mal momento de mi vida porque no me hablaba con mis padres y me habían detectado la enfermedad de Crowe. Allí la lié parda, tanto que salí a la calle y estaba avergonzadísima porque lo que hacían las mujeres no se ve igual que lo que hacen los hombres, señaló Illumia que, como consecuencia de una depresión, se refugió en el alcohol y las drogas. He fumado corros bastante tiempo de mi vida, y luego probé otras cosas peores. Siempre me han acusado de Yonki y no lo soy, yo probé esa mierda en un momento específico de mi vida, pero ni antes, ni después lo he hecho, afirmó orgullosa la concursante del Día Latta. Gracias por ver el video.